Toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. Sales Durán e invitados. Inicia Contrastes. Más allá de una opinión. Sales Durán e invitados. El Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, Radio y Televisión. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales también. Palco Noticias, Zuleika Comunicaciones. Y saludo, como cada mañana, a mis compañeros periodistas. Julio César Silva, ¿cómo te va? Muy bien, Zuleika. ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien, muy bien. ¿Te fuiste de...? Yo huí de la lluvia. ¿De fin? Antes de que... Sí. Ah, tú no te quedaste aquí encharcado. No, antes de que lloviera, lloviera... ¿Te fuiste? Y cuando regresé ya no estaba lloviendo. No te tocó. Pero aprovechando... ¿A dónde te fuiste, Julio? Cuéntanos. Fui aquí a... ¿Al lado? Al ladito, aquí a Yucatán. Aquí al oriente, a dos horas de aquí. Al pueblo de mi papá y de mi esposa. Que se llama Calotmul. Terticimil y Valladolid. Ah, ok. Y bueno, de regreso... Oye, me imagino que rico habrás comido. Sí, y de regreso ahí está Temosón con todas sus carnes. Entonces imagínate unos nachos de carne ahumada, unas morcillas ahí recién hechas, con tortillas hechas a mano, tacos de carne ahumada. ¡Qué rico! Y una cervecita. Una. ¡Qué mola gente! Una, claro, había que manejar de regreso. Claro. Qué bueno que tienes la oportunidad de repente de escaparte aquí a nuestro vecino estado de Yucatán. Esmaragba, ¿cómo te fue? Bien, bien, muy bien, gracias. Muy contento. ¿Feliz, feliz? Feliz, feliz. Qué bueno. Feliz, feliz. Ya sabes que los... Con el chucuyú. Ya sabes que México y los mexicanos están felices, felices, felices. Sí, sí, en México no hay cabida para estar mal. Todos deben estar felices, dice el presidente López Obrador. Que México es un país feliz. Como él lo dice, pues así es. Claro, pues por decreto, ¿no? Por decreto. Oigan, y nada más tomen sus precauciones porque para la tarde, después de las cuatro, hay altas probabilidades de lluvia nuevamente. Otra vez. Otra vez, sí. Pero la lluvia también produce felicidad, ¿no? Sí, claro. También es felicidad. Sí, así es. Son las inundaciones y los encharcamientos. Sí, hay que aprender a ser felices con todo eso. Con el agua también. Ya hay quienes dicen que se provoca un ambiente romántico. Sí, bueno, ¿y qué te digo de los benditos moscos hijos? Los moscos. No, no, no. Bueno, ¿cómo los quiero, esos moscos? Yo ya no sé qué hacen. No, me hacen el día. Te provocan felicidad. Mucha. ¿Te mantienen entretenida? Sí, bastante entretenida. Sí, bastante entretenida. Y bueno, ¿qué te digo de mi hígado? También se entretiene con este malestar que nos genera. Porque con la lluvia, pues obviamente salen más. Este, tenga cuidado porque también, pues estas, es que tampoco es tan bueno porque los moscos finalmente producen enfermedades. Como el dengue y otras más. Bueno, ya la chiquingulla y el otro, ¿cómo se llama? Sica. Sica. Sica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Así es. Y protegerse, ¿no? Llénese de repelentes y lleve sus raidolitos a donde vaya. Perdón por el comercial, pero pues lo amerita. Así es. Oigan, bueno, mañana Quintana Roo cumple cuarenta y cinco años. Cuarenta y cinco años, así es. Que es nuestro tema el día de hoy porque en estos cuarenta y cinco años de territorio federal ha estado libre y soberano, que fue allá en mil novecientos setenta y cuatro. Sí. Pues ha habido cambios, cambios interesantes, cambios buenos, cambios malos. En general, ha habido un cambio social también, ha habido avances, pero también ha habido problemas que todavía tenemos pendientes por resolver. Ahorita vamos a escuchar la opinión de Julio y Esmaragdo sobre lo que, lo más importante que ha acontecido en estos cuarenta y cinco años. Pero a mí me queda claro que Quintana Roo, siendo el motor, siendo un motor económico turísticamente hablando, a mí me parece que no ha sido recíproco el apoyo del gobierno federal hacia este estado. Cada vez es menos el presupuesto, siempre, cada sexenio, cada campaña que hay de un presidente, hablan de Quintana Roo y que se va a impulsar y que la obra y proyectos. Muchos han sido cancelados en sexenios anteriores. Esta vez no es la excepción, no hay presupuesto para obra, para inversión, infraestructura. Y me parece que no, a los ojos de la federación, no ha ocupado el lugar que se merece. No, fíjate que no, y ese, hay una, digo, todo este tema de Quintana Roo tiene varias aristas, ¿no? Es difícil plantearlo y ahondar y platicar todo en poco tiempo, pero obviamente cuando surge Quintana Roo sí se da este impulso, este impulso en los primeros tres, quizá cuatro sexenios, se da un impulso impresionante y una continuidad de proyectos de Cancún, desde su planeación, su ejecución y su desarrollo, que permite su despegue, que genera este boom, que boom es en el desarrollo regional, que despresuriza la presión social que ya había en el sureste, principalmente en la península, ante la falta de oportunidades de desarrollo económico luego de que decayó y prácticamente desapareció el cultivo del enequén en Yucatán, ¿no? Y bueno, viene poquito después de que surge o empieza a desarrollarse Cancún en los primeros años de los setentas, a finales de esa década, pues están los descubrimientos importantes de diseñamientos petroleros en Campeche y se complementa de alguna forma ese desarrollo peninsular que vivimos hoy en día, ¿no? Pero planteando la cuestión turística, fundamentalmente en la parte del Caribe mexicano, después yo creo que hasta los noventas, todavía finales de los noventas, hubo un apoyo muy importante de la Federación hacia Cancún, atendiendo los problemas sociales que iban surgiendo. Hasta Miguel de la Madrid, Salinas de Gorda. Yo creo que hasta, todavía, aún poquiteando Cedillo, ¿no? Cedillo. Lo que nunca han logrado la industria turística es que los gobiernos federales declaren al turismo como prioridad nacional y que ello implique una canalización mayor de recursos en temas de infraestructura. Sin embargo, se ha avanzado, hubo infraestructura. Yo creo que hasta Felipe Calderón, con la construcción de los puentes, la que está aquí cerca del aeropuerto, pasando frente al Moon Palace, y luego la que cruza, la que atraviesa Playa del Carmen, la carretera, el boulevard este que va hacia Playa Mujeres, que por cierto no ha sido ampliada, aunque ya más adelante ya hay también desarrollos hoteleros, y está, tiene un problema serio de abasto de agua por la falta de una interconexión allí, muy importante, me dicen, pero a pesar de eso ha habido crecimiento, ha habido, hubo hasta cierto punto, hasta ciertos años, un apoyo federal que fue decayendo y se fue reflejando en la avenida Cuculcán, por ejemplo, donde tú, hasta los noventas, tú veías una Cuculcán, avenida Cuculcán, impecable en todos sentidos, y hoy está parchada, está muy fea esa avenida, y bueno, lo que vemos en los últimos años es un decaimiento en los apoyos federales. Un rezago, un rezago, no permanente en varios rubros. Acumulamiento de rezagos, es decir, por ejemplo, a principios de los noventas, a mediados de los noventas, hubo un gran, la última gran regularización de asentamientos irregulares que fue la fraca giral, donde están las regiones doscientas ahora, ¿no?, de las talleres hacia el norte, y, pero paralelamente fueron surgiendo otros asentamientos irregulares donde según las estadísticas más conservadoras viven alrededor de doscientas mil personas sin servicios públicos, a pesar de la promesa notariada en campaña con Peña Nieto, que lo notarió como un compromiso presidencial. Como muchos que notarió y quedaron ahí, en la notaría. No se avanzó la regularización de estos terrenos, y como consecuencia de ello, pues los gobiernos locales, municipal y estatal, no pueden invertir porque es ilegal invertir. Está irregular. Por eso es que no tienes una certeza legal. Y bueno, y así, a grosso modo, decía que proyectos cancelados, el aeropuerto de la Riviera Maya, la terminal de combustibles que se ha propuesto para Puerto Morelos, y se ha propuesto para Puerto Morelos. El proyecto de la laguna de Chucté para agilizar el tráfico. Por problemas ambientales no se ha podido concretar, no se ha pudo concretar esta terminal, y que impacta en el precio de las gasolinas. Es decir, si existiera esta infraestructura, que en un principio con inversión de Pemex intentó hacer también Leona Vicario, si existiera esta infraestructura, los precios de la gasolina en Quintana Roo, que actualmente son los más caros del país, se reducirían, no mucho, pero cuestiones de centavos, que pudieran hacer una diferencia. Y ganarte dos o tres litros por cada vez que llenas tu tanque. Tu tanque. Es importante. Y obviamente está el tema de los puentes que plateas, Zuleika, sobre la vida de Chucté, que tampoco se ha concretado. Sí, fíjate, a mí me parece que el mayor éxito de Quintana Roo es definitivamente la bonanza económica que ha logrado a través del turismo durante ya 50 años. No es casual que, fíjate, hacen a Quintana Roo, lo transforman de territorio a Estado Libre y Soberano después del nacimiento de Cancún. Exacto. O sea que es claro que ante el éxito impresionante de Cancún, casi cinco años después, cuatro años después, es cuando finalmente la federación le pone atención. Claro que el cambio de territorio a Estado Libre no es fortuito, porque al transformarlo en Estado Libre, pues también los ingresos, muchos, muchos ingresos que genera Cancún, pues ya van para la federación. Sin embargo, no hemos tenido, como dicen ustedes, coincido, la misma reciprocidad. Y a veces me da la impresión de que Quintana Roo es presa de su propio éxito. Porque, por un lado, la federación nos ha apoyado eventualmente, pero por otro, como que parece ser que a Quintana Roo le va tan bien que, pues, déjalo, o sea, no le pongas mucha atención. Sí, él solito puede. Incluso... Esa ha sido la visión. Incluso en el 2000, no recuerdo la fecha exacta, pero yo diría que entre el 2000 y 2010, en algún momento, uno de los ex-dirigentes hoteleros de La Peña, pero no recuerdo el nombre de Pila de La Peña, no hablo de José de La Peña. Sí, no, 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 no. Es que Benjamín de La Peña, no, Benjamín es otro. Es José de La Peña, es... O es José también. No, 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 es los del Hotel Playa Blanca. Así es que uno de ellos, uno de los hijos del hotelero... No es Diego de La Peña. Diego de La Peña. Diego de La Peña. Bueno, no el papá, el hijo. Fue el presidente de Hoteleros. Lo cito porque él en algún momento declaró que por qué no quitarle a Cancún la connotación en la liga con México, que fue una declaración muy criticada en su momento, pero que refleja la autonomía que ha tenido Quintana Roo. No es exagerado decir que Quintana Roo ha sido tan autónomo que hasta en momentos en que la federación nos ha abandonado, pues Quintana Roo ha seguido generando empleos como nadie, ¿no? Y cada vez que llega un nuevo quintanarroense, yo siempre les digo, esto que tú ves aquí no lo vas a encontrar en ningún lado del país. No hay esa bonanza en otras partes del país. Ni esa belleza tampoco. Ni mucho menos la belleza. Entonces, yo creo que es el máximo mérito de Quintana Roo, porque no solamente es las bellezas naturales, sino que han logrado tanto el gobierno como el sector empresarial mantener los servicios de calidad. Y nada más, redondeando lo que decía Julio, la federación nos apoyó hasta alguna época. Sin embargo, en el 2005 con Vilma, Vicente Fox y el gobierno federal dejaron muestra clara del interés por Cancún, porque levantaron a Cancún de inmediato y a Quintana Roo, todo el norte de Quintana Roo. Y yo diría que el problema con la federación, o el hecho de que nos hayan dejado fuera del presupuesto, en realidad esa es la primera vez que pasa con el gobierno federal y es con la 4T. Sí, pero años anteriores sí ha habido cancelaciones de proyectos. Peña Nieto también anunció programas. Pero ha habido obra, por ejemplo, la modernización de la López Portillo. Acuérdense lo intransitable que llegó a ser la parte de la conexión con la carretera. El puente de Playa del Carmen, sí. O sea, aún cuando hubo reducciones o aún cuando no se concretaron proyectos de gran envergadura como el aeropuerto de la Ribera Maya y los puentes sobre el de Chucté, sí hubo obra importante. ¿Y siempre hubo, hasta este gobierno, hubo fondos para la promoción de Quintana Roo? Sí, sí, sí. En este ya no lo hay. Vamos a una pausa, regresamos, vamos a platicar con el secretario de gobierno, Arturo Contreras, para que nos dé también su punto de vista sobre estos 45 años, porque mañana también habrá unas celebraciones, unas ceremonias, precisamente por este aniversario de Quintana Roo. Regresamos. El reflejo de nuestra sociedad en un solo lugar, moda, eventos especialistas y mucho más. Mujeres, de lunes a viernes, 6.30 de la tarde. Y recuerden que somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Somos mexicanos, somos gente de acción, los mismos que siempre hemos defendido la libertad, lo hicimos en el pasado, lo hacemos hoy. Creemos en una nación unida, en la dignidad humana, la libertad de expresión, libertad de pensar. Somos gente de valores y a favor de la vida, gente de acción que cree en el libre mercado, la capacidad emprendedora y el desarrollo sustentable. Hoy más que nunca, defendemos los valores de nuestros fundadores. Acción Nacional. 80 años de acción por México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter. Y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1 Oyea. ¡Gracias! La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Chetumal nos puedes ver en el canal 4.1 de Televisión Digital, así como en el canal 4 de WIS y 5 en Telecable. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. La radio y televisión de los quintanarroenses. Escalac de pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Ya estamos de regreso y pues la clase política ha estado, ha formado parte de la historia de Quintana Roo en estos 45 años. Y en esta mañana pues le agradezco a don Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno, que nos tome la llamada. Yo digo que debe haber más políticos como usted porque siempre está dispuesto, nunca nos dice que no, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Es que él es político. Es que él es político. Es que él es como siempre. Otros le huyen, ¿verdad? Yo no sé por qué. Pero gracias don Arturo, es un gusto saludarle. ¿Cómo ha sido el cambio de Quintana Roo a partir, desde su punto de vista de territorio federal, a Estado Libre y Soberano, los cambios que hemos tenido políticamente, socialmente, las transiciones en el sistema político de nuestro país? ¿Cómo le ha ido a Quintana Roo? Pues le ha ido muy bien, muy bien. Yo creo que desde aquel Quintana Roo de hace 45 años, éramos unos cuantos quintanarroenses al de hoy, con todo este éxito económico a partir del turismo, donde hoy rondamos casi dos millones de habitantes, pues el éxito ha sido enorme. Claro que con el éxito vienen otro tipo de problemas ligados al éxito y al excesivo crecimiento. Pero indiscutiblemente la lucha que primero el Comité Proterritorio llevó a cabo para convertirnos de nueva cuenta en territorio federal y luego la generación que se esforzó para que se tomara la decisión por parte del gobierno central de convertirnos en Estado, pues es una lucha que hoy se cristaliza con resultados evidentes. Hay una clase política pujante, estamos llenos de universidades. Bueno, en aquella época apenas si contábamos con un par de escuelas secundarias. En fin, nos gobiernan hoy en una democracia seis al menos corrientes políticas en los diferentes municipios. Todo, toda una transformación. ¿Cuáles son? Usted, estábamos platicando hace unos momentos sobre cómo Quintana Roo ha quedado poco a poco pues fuera o con menos presupuesto por parte de la federación que no ha sido recíproco este apoyo. Ha habido cancelaciones de obras en inversión y bueno, en esta ocasión creo que no es la excepción. Ahora este gobierno también no es recíproco con todo lo que Quintana Roo aporta en materia turística, en derrama económica. Bueno, históricamente los quintanarroenses hemos reclamado que la proporcionalidad de lo que recibimos con lo que generamos de ingresos a la federación es un poco desequilibrada. Esto no es nuevo, esto lo venimos luchando durante muchos años. Sin embargo, bueno, también tenemos que entender que lo que Quintana Roo produce pues igual sirve para apoyar a otras áreas del país que no tienen esta capacidad de ingresos ni de enorme desarrollo. es una manera de que el pacto federal distribuye. Sin embargo, seguimos pensando que es inequitativo. Ahora, en esta nueva etapa de este nuevo gobierno federal, bueno, pues hay una nueva forma de hacer las cosas, hay una transformación en marcha y se están tomando decisiones diferentes a las acostumbradas y sí, efectivamente, estamos recibiendo un poco menos. Pero bueno, seguimos luchando. El señor gobernador del estado sigue gestionando día a día con razonamientos y con exposiciones sólidas que puedan llevar a mejores resultados de participaciones federales. Arturo, secretario de Gobierno, te saluda Julio César Silva. Mi querido Julio. Buenos días. Buenos días. Arturo, ¿te acuerdas tú de que en algún momento Quintana Roo se haya quedado sin recursos federales para infraestructura? No, siempre hemos recibido recursos. De hecho, el origen del éxito de Quintana Roo, Cancún y luego sus alrededores, pues fue obra de una gran inversión del gobierno central a partir de diferentes tipos de financiamientos, Banco de México, etc. Entonces, a lo largo de nuestra historia, sí hemos recibido apoyo en su estructura. Desde luego, algunas veces más, otras menos, ya con el devenir de los años. Y pues es la lucha diaria de la gestoría que hacen todos los gobiernos de los estados. Presentar proyectos, presentar razonamientos, hacer relevante la necesidad de la inversión. Y bueno, no se tiene todo, pero hay avances. Pero para el 2020 será la primera vez que el estado no recibe ese tipo de recursos, ¿no? El 2020 pinta diferente, así es. Es una nueva etapa en la vida política de México. Y pues estaremos atentos. Seguramente el gobernador seguirá atento, viajando al centro, como suele suceder cada año, para tratar de atraer recursos. Y también explorar las otras vías, que son las asociaciones público-privadas, para que el estado pueda seguirse desarrollando, sobre todo en materia de infraestructura. Arturo, buenos días. Te saluda Esmaragdo Camas. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, pues, como dices, estos 45 años nos has hecho un panorama muy claro de la transformación de Quintana Roo. ¿Qué seguirá en los próximos años para el estado, digamos, en el futuro inmediato, o a mediano plazo? Pues se avisó ahora que el desarrollo continuará con éxito, sobre todo en materia turística. Durante mucho tiempo hemos estado los quintanarroenses tratando de encontrar la piedra angular del sur del estado. El estado se había polarizado entre el norte y el sur, el éxito económico turístico del norte, y el rezago en diferentes sentidos en el sur. Sin embargo, todos hemos podido observar cómo finalmente el sur empieza a repuntar. Y bueno, de nueva cuenta, la fórmula inicial es el turismo, aunque existen planes para otro tipo de actividades económicas, como el recinto fiscal, etcétera, ¿no? Pero, pues, se ha tardado mucho el mundo en descubrir las bellezas turísticas del sur, y creo que eso ya está en proceso. Entonces, seguramente, pese a que tratemos de diversificarnos, la industria turística va a ser, pues, ahora sí, repito, la piedra angular del desarrollo de Quintana Roo. Yo avizoro que continuará el desarrollo, continuar el crecimiento, y el reto será cuidar el entorno ecológico y el ordenamiento urbano, que suele desbordarse ante la velocidad y el éxito del crecimiento turístico, ¿no? Arturo, ¿cuál consideras tú que ha sido el mejor momento que ha vivido Quintana Roo, con el cambio de, pues, estos gobiernos federales, ya nos han gobernado el PRI, nos ha gobernado el PAN, o nos gobierna Morena, pero, ¿en sí, en qué momento, a lo mejor, hubo más apoyo o repuntó la industria turística o en obra? No lo sé. Danos tu opinión. Indudablemente, en el arranque, es cuando se toma la decisión de desarrollar esas bellezas naturales que habían descubierto en el norte, creo que fue la parte fundamental de la vida del desarrollo económico y político del Estado. Ese es el momento histórico en el que se decide hacer la inversión, se planea Cancún, revienta exitosamente en el mercado internacional, nos sitúa en el mapa mundial, y de ahí en adelante, pues, todo ha sido caminar, se generaron inversiones extranjeras, privadas en materia de turismo y otros diferentes rubros, y creo que ha sido un éxito continuo, pero el momento que a mí me parece que es el parteaguas es cuando se toma la decisión de desarrollar el proyecto Cancún. Arturo, cuando tú fuiste presidente municipal de aquí de Benito Juárez, se dio lo que quizás sea la mayor regularización de asentamientos irregulares en la historia de Cancún con el tema este de la franca ejidal. Por lo menos empezó el proceso contigo, un proceso que ha sido ya, digamos, prácticamente concluido, son zonas ya consolidadas, consolidadas, con servicios de todo tipo, pero hoy llevamos ya algunas décadas con más asentamientos humanos también irregulares en otras partes o alrededor de la ciudad que no han podido ser regularizadas. ¿Cuál es, qué información tienes al respecto? ¿Habrá forma de meterle servicios, de regularizarlas? ¿De garantizar la tenencia de la tierra a quienes lo ocupan actualmente? ¿Qué información nos puedes dar al respecto? Sí, como tú bien dices, sin duda, esa época fue una época en la que se pudo hacer un buen trabajo. Hubo un gran apoyo del gobierno federal, se creó aquel gran fondo económico fideicomiso Solidaridad Cancún en el que participaba el municipio, el estado, el FONAPO, el Programa Nacional de Solidaridad y sí, efectivamente, regularizamos cerca de 14.000 lotes que hoy son prácticamente las zonas céntricas de la ciudad. Y bueno, el crecimiento de Cancún disminuye comparado con los otros centros turísticos como Solidaridad y ahora Tulum, que de nueva cuenta repuntan y tienen un crecimiento superior al 20, casi 25% anual. Y de nueva cuenta caemos en el estado deficitario. La velocidad del crecimiento y los recursos del estado no alcanzan para regularizar, dar servicios, etcétera, y se empiezan a generar asentamientos irregulares, invasiones y de nuevo viene la lucha contra ese movimiento de demanda social. A hoy se sigue trabajando, tenemos asentamientos irregulares en Playa del Carmen, en Tulum, en Majahual, inclusive, y las áreas, las dependencias responsables están corriendo, tratando de alcanzar esa velocidad para poder dar lotes con servicios de seguridad jurídica de la tierra, pero sí es real que no logramos todavía tenerlo todo controlado. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Arturo por tomarnos la entrevista. Mañana será la ceremonia allá en el Congreso del Estado, estará encabezada también para el gobernador ahí en estas celebraciones del 45 aniversario. Gracias Arturo, estaremos pendientes y esperamos tenerte pronto por aquí cuando estés por este municipio. Que seguramente que así será. Muchas gracias a ustedes por su atención como siempre. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Nosotros hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando de estos contrastes de Quintana Roo a 45 años. Vamos a un corte y regresamos con más de Contrastes. de Quintana Roo Caribe FM 101.9 constituye una radio diferente que cuenta con la confianza y la credibilidad del público, ya que en nosotros siempre encuentra el apoyo y el espacio que en materia de comunicación reclama la sociedad, ya que nuestra programación se realiza pensando en los sectores más significativos de nuestra comunidad, los niños, hombres y mujeres en edad adulta y de la tercera edad y potencializando la promoción de la unión familiar como célula y motor principal de nuestra sociedad. Nueve de octubre, decimonoveno aniversario de Caribe FM, 101.9 Tu Radio. Protocolo Alba Quintana Roo se solicita de su colaboración para localizar a María Fernanda Flores Sánchez, edad 21 años, fecha de los hechos 27 de septiembre del 2019, sexo femenino nacionalidad mexicana, cabello negro con café largo ondulado, color de ojos, café obscuros, medianos, labios gruesos, boca mediana, estatura 1 metro con 60 centímetros, peso 61 kilogramos, complexión mediana, tez morena. La última vez que se vio fue el día 27 de septiembre del 2019 en su domicilio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por lo que se presume pudiera ser víctima de algún delito para proporcionar información a favor de comunicarse a los siguientes números 998-881-7150 extensión 2500 o a los teléfonos 998-275-9900, 9981-4842-85 y 998-155-1466 por su colaboración. Muchas gracias. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Felipe Carrillo Puerto nos puedes ver en el canal 4.1 de Televisión Digital y Maya Cable, además en los sistemas de cable de las comunidades de Señor, Chumjujú y Tijosuco. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. La radio y televisión de los Quintana Rooenses. Escalac de pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ya estamos de regreso. Entonces platicábamos de que Quintana Roo hay alguna discrepancia, ¿no? Que sí ha habido apoyo, que no ha habido apoyo. Es que sí la ha habido, pero... Sí, pero ha sido menos cada vez más. Cada sexeño. Cada vez más es menos, sí. Claro, eso es un hecho. Sí. O sea, y sí ha habido obra, pero así como de... Bueno, está bien, vamos a hacer este puentecito que le surge, pero así que tú digas, oye, vamos a ver a Quintana Roo porque se necesita más infraestructura, trabajos que den mayor movilidad a los destinos, por ejemplo, más importantes, Cancún, Riviera Maya. Imagínate que... que se logre, que se gestione, se logre. Una moratoria de IVA e ISR por cinco años. Es decir, una moratoria es decir, que el lugar que tal... que así como lo recaba la federación, íntegro se lo vuelve a Quintana Roo. Cinco años. Todo el IVA y todo el ISR. No, pues imagínate. Sería... Bueno... No, hombre, se eliminaría todos los rezagos. Sí, claro, la infraestructura. Cinco años nada más. Y ahora sí se hace el puente en la laguna de Chupetello y muchas otras cosas, ¿no? Ahora, como tú dices... Sí, en la ciudad, un transporte de calidad... Cuando yo recuerdo, antes de llegar a Quintana Roo, mi percepción, tanto desde la Ciudad de México como en otros puntos del país donde viví, trabajé, pues siempre era de que el crecimiento es a través de la... de la ganadería, por ejemplo, en el norte y en el sureste, en Tabasco, es muy fuerte, en Monterrey, en Nuevo León, muy fuerte, en Veracruz, de donde soy, la actividad portuaria porque son puertos de altura, o sea, a diferencia de acá, son puertos que manejan cualquier cantidad de toneladas de carga, muy, muy importantes y otras industrias, pero como que el turismo no es algo que los que vivíamos en el centro del país tuviéramos en la cabeza como una prioridad o como que no conocíamos la importancia del sector, claro. Evidentemente, pues conozco el turismo desde siempre, pero no es lo mismo conocerlo o tener una idea que venir a Quintana Roo y entonces... Y entender, entender la importancia. La potencia, así, dicho tal cual, la potencia del turismo porque ahora vamos al revés. Yo comparo el turismo de otros estados del país con el de Quintana Roo y son de risa. Es de risa, de risa loca. O sea, cuando alguien me dice, por ejemplo, en Monterrey o en Guanajuato o en Tabasco, no, pues es que aquí tenemos muchos turistas, siempre viene mucha gente de turismo. Y tú le dices, bueno, ¿de cuánta gente estás hablando? Y cuando vas a las cifras oficiales te dicen, no, este año tuvimos 20 mil turistas, ¿no? Pues te botas de risa. Cuando les dices Quintana Roo, o sea, el norte de Quintana Roo tiene 17 millones de turistas en un año, pues se van para atrás y es cuando más o menos empiezan a entender de qué se trata. Incluso en la calidad de servicio del personal, la preparación del personal que da los servicios en los restaurantes, en los hoteles, es es trastor esféricamente diferente. Un ejemplo, cuando se viene, cuando se afecta a Quintana Roo con el huracán Gilberto, huracán Wilma, pues mucha gente que vivía del turismo mientras estuvo cerrado el destino pues buscó otros lugares donde ir y algunos se fueron, algunos meseros se fueron a Yucatán, a Mérida y me cuenta un amigo que tenía que ver en un restaurante allí en Mérida que estaban los meseros meridianos estaban impresionados de la capacidad de los meseros quintanarroeses que habían ido allí por la rapidez, la calidad del servicio la atención o sea una cosa es la calidez del meridiano de la amabilidad pero otra cosa es eso más la calidad y el profesionalismo para hacer las cosas ¿no? porque además ellos están muy bien entrenados muy bien entrenados a mí me ha tocado ir a ver por ejemplo en estos sindicatos como la CROG la CTM toda la capacitación que se les da desde las bebidas desde las o sea toda la atención cómo trabajan las ¿cómo se llaman las amas de llaves? sí los hoteles o sea es impresionante la verdad es una labor muy no es cualquier cosa no hace varios años en los noventas hubo un un presidente de la asociación de hoteles que salió después de Quintana Roo porque hipotecó por deudas de juego hipotecó las instalaciones de la asociación de hoteles Antonio Abdos Rabión que era director ejecutivo del grupo Oasis aquí pero él decía en unas charlas con periodistas decía es que hablando ahí de la calidad en el servicio turístico decía es que cuando viajen cuando empiecen a viajar a cualquier parte de México o del mundo se darán cuenta que la calidad del servicio en Cancún es superior a cualquier otro lugar así es hace algunos años hice una fiestecita llegaron familias de diferentes partes del país y nos pusieron a dos meseros que resultaron haber sido meseros en la industria del turismo en la zona hotelera y bueno la fiestecita era de 48 horas entonces ellos estuvieron ahí todo el tiempo al final levantaron cualquier cantidad de dinero y quiero decirles que de toda la fiesta los verdaderamente los que brillaron fueron los dos meseros con una calidad una atención impresionante que toda la familia de todas partes del país donde vinieron no lo creían y dicen bueno es que nunca habíamos visto un servicio así y era algo particular imagínate pero como eran dos chicos que habían trabajado ahí son excelentes entonces yo decía todo eso porque me da la impresión que en el gobierno federal al turismo no le dan la importancia o sea como que no creen el valor que tiene el turismo esa es la impresión que me da o sea si tuviéramos no sé siderúrgicas o si tuviéramos fábricas a lo mejor nos verían diferente pero dicen el turismo o sea se imaginan la playa una hamaca increíblemente un coco increíblemente hay funcionarios y hasta da la impresión de que el presidente también como que no terminan de ubicar la potencia que somos es que eso no lo entienden no lo terminan de entender ¿cuál es una de las cosas que de las primeras cosas que desaparecieron que desapareció este gobierno federal en la dirección del Issste había una dirección que se llamaba Turiste que promovía el turismo entre los empleados o seguía paquetes baratos entre los empleados o afiliados al Issste si tu eres afiliado al Issste accedías a un paquete barato al lugar con descuentos con descuentos bueno pues en alguna ocasión el presidente López Obrador cuando anuncia la desaparición de esa área es que es que tenían hasta su propia agencia de viajes para irse de paseo si como si fuera algo malo pues es que así es el negocio aquí exacto eso ilustra muy bien lo que estoy diciendo o sea no conocen no saben y creen que todo es superfluo aquí o sea no sé pero yo insisto somos una potencia pero como que en el país no se percibe así no se ha terminado de entender yo lo he dicho pero además dice Julio hizo referencia a las obras y que dice que si se ha apoyado a Quintana Roo a Cancún con los puentes oye esa de la de la López Portillo te acuerdas de la entrada a Mérida no? si este a salida a Mérida es o fue una demanda tan tan añeja o sea ya era una cosa insostenible o sea ya no se podía transitar entonces así como de que agradecerle pero es que ya era intransitable entonces más que un agradecimiento es que era necesario pero de ahí por ejemplo el puente el distribuidor vial por ejemplo más allá de esas cosas de esos dos pues no hemos avanzado mucho no o sea no debemos ser poqueteros no claro que no debemos de exigir por lo menos ocho ocho puentes vehiculares necesitamos una movilidad para el transporte que ha sido el problema y mientras sigamos creciendo el problema se va a ir agrandando entonces si no atendemos eso antes de pensar en cosas como las del hoy no circula que quién sabe qué pues de dónde se la sacaron qué estaban pensando qué se fumaron mejor trabajemos en un proyecto de movilidad este porque cómo pensar en eso si el instituto de movilidad de Quintana Roo no tiene ni reglamento es que no no se puede pensar en un en arreglar el tema de la movilidad si no se pone orden en los transportistas por eso primero contemos con un reglamento primero que metan orden el sector transportista y luego infraestructura o sea no puede ser que al en el crucero se arme una telaraña horrible de combis de vans de minibuses de autobuses una auténtica telaraña literal una telaraña si cada quien es si que te impide que impide que pasen los demás automobilistas que que conflictúa y pone en peligro los peatones no puede ser no puede ser entonces yo siempre lo he dicho no puede ser en lugar de pensar vamos a ponerlo y no circula bueno primero arreglen ordenemos primero ordenemos esa situación pero como en los diputados están los cuatitos que son transportistas son taxistas si se lo ven por sus intereses pues no hay demasiados intereses así no se va a poder así nunca va a haber orden en esta ciudad y en este estado mientras los diputados pues tengan sus intereses como ahí lo estamos viendo ¿no? a la diputada Erika Castillo que es de las taxistas si entonces que movilidad vamos a la pausa vamos a un corte más y mejores oportunidades para todos gobierno del estado de Quintana soy el verdadero mexicano soy el que exige el que ayuda el que busca hacer bien las cosas el que avanza sin necesidad de transar el que no se corrompe por más que lo intenten el que sigue creyendo en México somos los verdaderos mexicanos tenemos el poder de cambiar las cosas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo esa es violencia sexual Detén la violencia en contra de las mujeres Vive sin violencia Pues antes el servicio del agua potable era no tenía mucha presión tiene muchos años que no nos habían cambiado las tuberías Si es un poquito complicado el cierre de tráfico el polvo todo pero es un beneficio que a grandes rasgos va a beneficiar a cada uno de los ciudadanos de nuestra colonia Vale la pena porque vamos a tener un mejor líquido Pues que bueno que CAPA tome las cosas como debe ser para mejorar el servicio Ahorita tiene más presión el agua sale más clara Pues yo le pediría a la ciudadanía en general en donde se están llevando a cabo las obras para mejorar el suministro de agua a través de CAPA pues que tuvieran un poquito de paciencia Al final del camino es a beneficio de nuestros hijos es a beneficio de la niñez Por más y mejores oportunidades avanzamos con CAPA Más y mejores oportunidades para todos Gobierno del Estado de Quintana Roo La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti En el municipio de Lázaro Cárdenas nos puedes ver en los sistemas de cable de Cantunilquín y la isla de Holbox Sistema Quintana Roo de Comunicación Social La radio y televisión de los quintanarroenses Bacalar de Corsarios y Piratas Redescubre Quintana Roo Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por supuesto estoy para servirles soy Ramiro Esperanza Ya estamos de regreso estábamos repelando siempre con el minuto con el tiempo final con el tiempo con los últimos minutos estábamos discutiendo aquí de de lugares y restaurantes que carecemos en Cancún estábamos comparando con otros destinos otras ciudades y no hay así como que dices una gran variedad y ya cerraron muchos y ya cerraron muchos restaurantes por ejemplo que empezaron con Cancún hablando de los años pasados fíjate que que habría que ver porque el sábado estaba yo escuchando el programa de un chef en una estación de radio local que independientemente de que estaba perdido en cuanto a cómo debe ser un panucho y cómo debe ser un saludo ah ya he escuchado eso tantas veces independientemente que estaba perdido con eso y estaba él inventando unas groserías independientemente de eso él hablaba destacaba algo que es cierto que no dimensionamos Cancún es el único lugar de México donde todos los días tienes una gran variedad gastronómica de cualquier región de México y de todos los días no solamente los fines de semana te encuentras todos los días hay un poquito chilango barbacoa estilo hidalgo el pozole estilo hidalgo comida oaxaqueña comida yucateca la chilanga la poblana el pozole pozole estilo guerrero cocina de baja california ¿cuál es la diferencia entre el pozole jalisciense y el guerrerense? creo que el jalisciense es el blanco no el jalisciense es el rojo es el rojo y el guerrero es el blanco es el blanco por ejemplo también hay comida de Veracruz comida de Veracruz de Tabasco aquí hay pozole hay pejilagarto y incluso hay pozole no pozole el pozole es la bebida de Tabasco no confundir con pozole que es la comida de Jalisco no pero también el pozole o el pozole también es regional es de aquí nada más que el tabasqueño es con cacao con cacao el aquí es con coco pero también hay de cacao aquí he visto que hay también hay porque hay una comunidad tabasqueña importante también acá y chiapaneca bueno de todos lados de todos lados ¿sabes que yo probé en alguna ocasión ahí en la puerta de la iglesia la verdad es que nunca había escuchado y lo compré por cierto no me gustó ¿cuál? lo deje el tejuino ah el tejuino yo no probé yo no vivía de Jalisco híjole es cultural perdón pero es cultural digo no vayan a pensar que es una mala onda no digo es cultural ellos desde chicos lo comen pues obviamente les gusta no pero que barbaridad yo ahí lo no te quiero decir que hice pero no no me gustó hay comidas y bebidas que de plano no pero sigue predominando aquí en en Quintana Roo y en Cancún sobre todo por donde mires te venden la cochinita y el lucha exactamente cada quien de su región yo creo que podemos criticar como nuestras comidas las han ido transformando decíamos que a veces las barbaridades de la comida yucateca como la transforma y en el caso de Veracruz por ejemplo las picadas yo haría una recomendación donde vean que dicen picaditas veracruzanas ahí no vayan la picada se llama picada no se llama picadita veracruzana y las picaditas veracruzanas cuando he ido a los lugares donde dice así no hombre son unas barbaridades que esas no son picadas me ha tocado a mí ver eso es como cuando vas a un lugar y panuchos y salbudes no te ponen panuchos y salbudes yucatecos o sea no 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 hay que tenerle respeto a la gastronomía sí claro y la comida yucateca es bien clara no tiene vuelta la cochinita tiene que tener el sabor original y yo creo que hay que entender la concepción de cocina yucateca no la del estado de Yucatán sino de la península de Yucatán que es como originalmente se dio es de la región pues sí porque en Quintana Roo pues prácticamente es la misma cocina sí claro por cierto Quintana Roo todavía no tiene una cocina un platillo así original quizá con los años no lo que pasa es que como es es de la península pues finalmente la comida de la península es similar Yucatán Campeche y también sabes que creo que creo que ha sido bueno desde el punto de vista un error que cuando hablan de la cocina Quintana Roo quieren hacer algo tan sofisticado que viene de los hoteles que difícilmente va a pegar porque la comida surge en las casas en la cocina de la casa ahí es donde surge la comida tradicional yo creo que es lo que habría que impulsar más en Quintana Roo más que lo 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 exageradamente elaborado de las cocinas de los restaurantes así es pero bueno así es ya nos vamos terminamos empezamos hablando con los 45 años y terminamos con yo creo que porque ya se ha sí entonces tu recomendación es que donde diga picaditas veracruzanas no va sí yo les recomiendo ampliamente y con respeto a todos los restaurantes que donde vean que dice picaditas veracruzanas ahí no coman porque ni son picaditas ni son veracruzanas la picada de Veracruz se llama picada ni es seguro ni es popular la picada se llama picada y no lleva lo que es seguro es una picada con la cuenta no lleva más que la tortilla la salsa la cebolla y el queso que es queso fresco y es todo lo que debe llevar nada más el huevo la carne no 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 esa es una picada ya si quieren que le pongan algo bueno pero ahí empieza el problema la picada es así y la gorda pues es una gorda la gorda es una gorda simple ya se acabó no hay más vuelta con la panza que trae frijoles eso es todo muy bien pues ya nos vamos muchas gracias por habernos acompañado los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana para seguir platicando de los temas que a todos nos interesan aquí en nuestro estado hasta la próxima gracias